Bueno, y para seguir con el chisme de Amber O sea, es rapidón Porque vieras que estoy ahuevado No, para eso viene Brian y Eddie O sea, usted cree que ellos están aquí de gratis Eso es lo que están esperando Usted tira ese chisme y después esos dos más se desconectan Así es que ríndalo Fíjate que Es que se me fue la vara Es que resultó que No, no, no Pero primero que nada estoy ahuevado Porque esta semana no va a haber juicio Vamos a estar pero en vilo En vilo Toda la semana porque la jueza Tiene un compromiso Mandó un receso de una semana Mandó un receso de una semana Y nadie le dijo protesto señora jueza Hersey Objection, Hersey Hersey, no sé que puta ese es Hersey Pero es este Debe ser que tienen hambre Chocolate, lo traducirían así Lo raro es que están en Virginia, no en Pensilvania Donde está la fábrica Pensilvania es donde está creo que la fábrica No sé, no sé La verdad es que La jueza dijo Volvemos hasta la otra semana O sea hasta el 16 Porque esta semana ya va para un congreso de jueces Un congreso de jueces Yo no sé cómo es la cosa Pero en un congreso de jueces Se reúnen varios jueces Bueno usted sabe ir ahí Y no ser juez Uno se va a sentir totalmente Como Juzgado Sí, e inferior No, yo lo que tengo miedo es que está todo el mundo pidiendo orden ¿Verdad? Ajá Se vestían para las orgías en ojos bien cerrados en la película Que todos andaban también con las grandes patas ahí Solo falta la máscara Sí Que se ponían Bueno la cosa es que la jueza Mandó una semana Mandó una semana Voy a estar incapacitada esta semana Entonces usted continúe con el juicio No, no, no Porque ella tiene que darle seguimiento ¿Y qué pasa si en el ¿Qué pasaría si a la jueza Digamos Dios no quiera Pero Amber la manda a tronar? Sí, porque de fijo fue Amber Ajá Yo creo que hay que empezar otra vez Todo el proceso Todo el juicio Porque no pueden como dejarlo a medias Y que venga un juez sustituto ahí O sea no es como en fútbol digamos Que el árbitro se lesiona Y llega otro ahí Y llega el cuarto árbitro No, 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 no No, no, no Ahí ya es otra cosa ¿Por qué? Estamos hablando de millones de dólares en juego ¿Verdad? Qué jodido Es una demanda Entonces no se puede tomar a la ligera Pero Amber solamente tuvo dos días en el estrado O sea Amber ya subió al estrado Sí, eso era lo que Esas son las noticias que yo estaba esperando Porque me di cuenta que Amber subió al estrado Y que se puso a llorar mucho ¿Y qué más? Bueno, cuente Trato de llorar mucho Trato de llorar mucho Porque... Cuente porque yo tengo una pregunta con respecto al chisme Pero tal vez usted lo cubra La única diferencia entre mi persona y Amber Con lo que voy a hacer Es que... La diferencia entre Amber y yo Es que ella es más bonita Vamos, estamos tratando de llorar Pero no nos sale una puta lágrima Ni un moco nos sale A pesar de que hagamos todos estos gestos En lo que parece ser la peor audición De un llanto jamás hecho en Hollywood Ya Esa es la única diferencia Yo creo que usted es mejor actriz que Amber Yo creo que yo soy mejor actriz De hecho, para que vean La actuación de la MAE fue tan mala Que la academia esta Que premia a los Golden Raspberry Los Ratsis Hicieron una categoría especial de juicios Creo que van a darle el Oscar A peor actriz En los próximos Ratsis Lo que pasa es que acaban de pasar los Ratsis Recientemente Que fue un día antes de los Oscars Sí Pero dicen que ya están preparando Una categoría que se llame Peor actuación en un juicio Y que se va a llamar El Ratsi Amber Heard Ahí lo leí Que los mares de la academia Sí, porque Oiga Espérese un momento Porque eso Ese concepto Se quedaron cortos De los Ratsis Porque ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Usted solo puede ganar un Oscar? Si participa en una película Una película ¿Usted puede actuar en otros lados? Bueno, es que Es que los Ratsis Se enfatizan en cine Yo no sé por qué No han hecho un Ratsi de televisión Pero el problema El problema O sea, que es como la diferencia Entre los Emmys y los Oscars Ah, ok, por eso Emmys es para tele Pero tiene que haber un lugar Donde se premien Actuaciones Que no sean Ni en tele Ni en cine Esto es el Amber Heard Esto es nuevo Por eso Es nuevo Por eso Deben haber otras actuaciones Por ejemplo Que detengan a un famoso En tránsito Y el mae Dice alguna mentira Y lo filman Y entonces también va Para esa categoría Digo, para ese premio Premio a los peores actores Cuando no están participando En una película o serie No sé si exista eso No, no existe Ese es el mercado Deben inventar Es que, digamos Había una categoría en los Ratsis Que se llamaba Peor actuación de Bruce Willis En cualquier película Entonces era Anualmente se le premiaba A Bruce Willis Por cuál película Había sido la peor de él En el año Porque Bruce Willis Llevaba Los últimos años Tal vez los últimos 10 años Haciendo películas pésimas Nadie sabe Qué putas le pasó Películas de bajo presupuesto Clase B Lentas Malas Entonces Pusieron una categoría Que se llamaba Peor actuación de Bruce Willis En una de las Del pichas Y eso es otra Como 5 películas por año El mae O sea, una vara así Rarísima La categoría la retiraron Hace poco Después de que salió Lo de que Bruce Willis Padece de afasia Entonces Después de eso Hay por una cuestión Que se sintieron culpables Por estarlo basuriendo Con eso Entonces retiraron la categoría Es que seguro Tenían como 25 chistes De su expresión facial Entonces Quitaron la categoría Pero ahora están buscando Poner la categoría De Amber Heard Que es la peor actuación En un juicio Uf Concentazo Vea Se lo pongo así ¿Se acuerda el juicio Que hubo a inicios No, a inicios de este año No Finales, mitades del año pasado De Kyle Ritten Rittenhouse El del carajillo este Que se fue con un rifle A balear un poco De manifestantes De Black Lives Matter Y de repente Lo absolvieron Pues hay una escena De Kyle Rittenhouse Contando la escena De los hechos Como él la vivió Y empieza a llorar Hubo un ataque Tiene tantos detalles En criminología Ni nada Entonces no podría opinar Entonces no podría opinar Sobre eso Es muy variado eso En realidad Es muy variado Pero en general Lo que decís Tiene sentido Sí Podría ser un argumento Válido psicológico En un juicio Hay unos videos En TikTok De una mae Que está agarrando Las declaraciones De Amber Pero las trata De recrear Como actuándolas Entonces Lo que hace Es poner el audio De lo que la mae hizo Pero es por ejemplo Entonces me senté En el sillón Entonces ella Se siente en el sillón Pero de repente Yo ahí Tendida En la alfombra Entonces la mae Se da cuenta De que estoy en el sillón Entonces se tira En la alfombra Trata de hacer Como toda la cosa Que sale en el relato O sea Es una vara Completamente incoherente Ok O sea La única forma En la que pueda ganar Esta mae El juicio Es de que el chile El jurado Caiga Rendido Porque Porque no pueden Con la imagen Del corderito Herido Asustado Que 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 ha tratado De vender la mae A pesar de que Todas las grabaciones Y toda la evidencia La muestran Como una mae Súper agresiva Peliona Que anda detrás Del mae Cuando el mae Están discutiendo El mae es el que se va Le dice Déjame en paz Leave me alone La mae va detrás No, no Verdad O sea Había un chisme Que yo no sé Si conoces Que aparentemente Abriendo la declaración Prácticamente recitó Una escena De una película De una Una asistente De ella Ajá Que había escrito Un guion O sea Le plagio el guion Ah no Esa es la No tengo esa Esa No, no sé No sé Estoy pasando No, la que escuché fue Que había dicho Frase por frase Las Un calco Ajá Un calco De la película Creo que fue en el grupo En el grupo De pajeres Imagínate 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 que se hubiera equivocado De guion Y se empieza a recitar Ah, la del Señor Ripley La del Señor Ripley Dice Sandra Guau Esa es la de Matt Damon ¿No? De Talented Mr. Ripley Sí Ajá Ah Eso no lo sabía Uy Usted sabe que se hubiera equivocado De guion Y empieza a recitar Star Wars Por error Ahí en el juicio Y la madre ya Ensayando Y llorando Y empieza Y yo le dije No, no me voy a pasar Al lado oscuro Y ahí fue cuando Sacó su sable de luz Y mata Oiguan Mata Oiguan Y empieza a llorar Ya Amber viendo Por la ventana La escena Donde Y ahí fue cuando Cortó mi mano Vea Esta Amber viendo Por la ventana De la nave La escena Donde está Kylo Ren Y Han Solo Y Kylo mata Han Solo Y cuando Kylo Ren Apuñala a Han Solo Sí Hágala Y yo pensé Finalmente dice Que Johnny Se reconcille con su padre Con el que había estado perdido Durante mucho tiempo Y no se llevaban bien Y veo que se Extienden la mano Y de repente Saca su sable De luz rojo Y apuñala Johnny a su padre Y ahí fue cuando Yo y Chewbacca Huimos En el halcón milenario Y todos los mades del jurado Como What the fuck Y ya jalan los mades Qué miedo Qué miedo Los mades del jurado Spoiler Sí Madre hay un audio nuevo De Johnny Que está como puteado Con la madre Porque el madre Se da cuenta Que es una vieja manipuladora Y toda Y la madre está como drogada Borracha Pasada de coca Y la madre se escucha Como así toda vibura suena Yo me lo imaginé Como una cobra Paseándole alrededor A Johnny Y Johnny You're a manipulated Bitch You're a spoiled brat And you manipulate Fucking people Es más así puteadísimo Pero como está tan drogado Es puteado Pero hasta puteado Es lento I want to Fucking Leave me alone Y la madre está La paja Suena como Soraya Montenegro En Marimar Mariala del barrio Perdón Sí Oiga Eso suena muy bien O sea Si alguien Si alguna animadora Animadora Escucha de la paja nocturna Quiere hacer esa animación De De la culebra Que acaba de escribir Medina Con mucho gusto Le cedemos los permisos Pero eso es lo que hay Básicamente Dos días De llanto Y de las historias Más graves Jamás contadas En la historia De la agresión doméstica Más o menos Como el 99.9 No son ciertas O sea Si le creo que se drogaron Si le creo que tuvieron Mil discusiones Si le creo que tuvieron Mil encontronazos Y ya el resto Es una inventada dramática Para venderse como víctima Y lo más gracioso De todo Fue que Hay dos entradas Para salir De la sala Izquierda A derecha ¿Verdad? Por la izquierda Siempre entra Johnny Y por el lado De la derecha Entra Amber Con sus abogados La verdad es que Como Amber Está aquí En el estrado Hay una parte En la que Johnny Va a levantarse Y ya le toca Ya como terminó La sesión El madre va por acá Pero Amber Todavía está en el estrado Otra superactuación De la madre Es que se hace así Como asustada Porque su Su agresor Está ahí ¿Verdad? Y la madre Hace como Madre Peor que Bambi Cuando empiezan A disparar Los cazadores Y le matan A la mamá Porque hizo Así como un corderito Ahí está Johnny Hace como que Si hubiera visto Eduardo manos de tijera El madre está como A 100 metros Y la madre Madre hay como Tres guardas Y todo Y la otra Entonces el guarda Tiene que llegar Y decirle a Johnny Que si se puede Esperar un momentito Para que la otra pase Porque el protocolo Es de que este sale Por acá Y este sale por acá Y a veces tiene acción Retardada Porque a veces Como que la ve Ve a Johnny Y lo ve Y después Como que se acuerde Y así El agresor Pésima actriz Tengo que decirlo Pésima Johnny estaría En este momento En la cárcel Si hubieran puesto A Elizabeth Olsen A hacer el papel De Amber Heard Porque Estupenda actriz La hijueputa Porque Y lo digo Y ya voy a quitar Esta música Porque ya nos vamos Al segmento Del ojete crítico Sin spoilers Por cierto Esto no es spoilers Pero ya vi El Doctor Strange Ya vi El Doctor Strange O sea Se puede ver Si quieren verla Vayan Si quieren esperar A verla en Disney Plus También válido No es como que Se van a morir Si no lo ven Ahora Si no quieren spoilers Veanla pronto Porque Eventualmente Alguien se los va a spoilear Dudo que aguanten Cuatro meses Es una película Spoileable O sea Con dos detalles Ya te reveló La película Tres detalles Que podrían Spoilearse rápidamente En redes sociales Si no la ven Pronto Pero Lo más rescatable De toda la película Es la actuación De Elizabeth Olsen Como Wanda Que hace básicamente Lo mismo que en WandaVision Se volvió Echar la hijueputa Producción al hombro Porque es la que Se echa toda la La película Actuando como Scarlet Witch ¿Cómo se llama? Elizabeth Olsen Elizabeth Olsen ¿Qué más hizo Elizabeth Olsen? De y no Sale en la película ¿Pero qué más hizo Antes de eso? ¿Qué había hecho? No era tan famosa Ella empezó Cuando empezó En Avengers Cuando era Scarlet Witch En Avengers En la era Dultrón No la recuerdo Realmente en otras Películas anteriores Solamente ha salido Así como en el segmento De películas Salió en películas De más bajo perfil Pero sí En el grueso Está ella Sí como dice Sandra Películas independientes La primera película De alto presupuesto Fue cuando entró a Marvel Pero buenísima Ella es la hermana Menor De la gemela Solsen De Mary Katie La hermana menor Sí Ella es menor Que las otras Es menor Que las otras dos Al chile Se ve grande Esa May Pero Elizabeth Dolsen Se echa Se echa Esa puta película Al hombro En Strange Y no por Y que Benedict Lo haga mal Pero Benedict Está como más Más como la película Es sobre Strange Y como toda la historia Es la apertura De los multiversos Entonces ahora Tienes varios Strange En varias dimensiones ¿Verdad? Eso es de lo que trata Pero el grueso De la vara Es todo el pleito Emocional De De Scarlet Witch Muy similar A Wandavision Otra vez Toda la vara De quererse Crear su familia Que su familia Ficticia Toda la vara Tienen que ver Wandavision Para entender El Doctor Strange Dice Brian Eso sí suena mal Eso que puso Brian Dice Menor y mejor Menor y mejor Sí suena súper creepy Súper creepy Elizabeth es menor Y mejor Bueno en fin En ojetes Hay cuatro categorías ¿Verdad? Está ojete cerrado Tres cuartos Medio ojete Y ojete abierto Yo diría Tres cuartos De ojete Ok Tres cuartos De ojete En apertura Como cámara Como cámara digital Este Porque no están Ni en el top 10 De las mejores De Marvel Pero tampoco Están en el top 10 De las peores Está ahí Es una película De transición Pongámosle Porque transiciona De Spider-Man De todo lo que pasó En Spider-Man No Way Home Y como que lo prepara A otras varas multidimensionales Que se van a venir Entonces es como una peliculita De transición Bueno y hablando de actuaciones lentas Y dolorosas Y ya asumió el poder Para los que estén escuchando esto Bueno en vivo aquí estamos Pero los que vean La versión ya editada Y publicada En la que no van a salir La información De yo como estoy De puteado De tener que ver Una película Con adolescentes Que no tienen Una retentía De una mierda Porque se han acostumbrado A los vídeos De Tik Tok Ya asumió el poder Don Rodrigo Chávez Y eso ¿Por qué no lo decimos Después de De empezar Digo para tener Musiquilla de fondo Y Así De fondo bonito Si 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 O sea Si tienes razón Me digo ni mierda Empecemos Si porque aquí no calza Porque hemos estado hablando De cine De actuaciones malas Que tiene que ver Rodrigo Chávez Actuaciones malas De y todavía no sabemos No es que Eso no es actuación Eso es este performance Ok Y lo va a hacer mal Pero no no Tienes razón Mejor arranquemos Como se ve Como Dios manda ¿Verdad? Amén Ya como una hora ¿Y cuánto después? Como una hora Ah mira si Bueno Antes de comenzar Aunque ya comenzamos Ustedes saben Cómo es la mecánica Ya comenzamos Pero uno dice Que no ha comenzado Para que parezca Que estamos frescos Sobre todo ustedes Están frescos Pero Antes de comenzar Con el programa De hoy Sírvanse Los titulares Del presente Informativo Taxista Cobro doble A usuario Por padecer De obesidad Esta acción Es antiética Hasta Entre el gremio Pues en sus políticas Se establece Que cobrar De más Se hace Con el taxímetro Alterado Respeto A la ética Ante todo Marolín Asofeifa Se queda Como asesora En la asamblea Legislativa Nuestras fuentes No confirmaron Si Marolín Se queda Como asesora De cortes De pelo O fue Que nunca Logró salir Del edificio Nuevo Entonces decidieron Mejor ponerle Una oficina Me inclino Por la última Venden Pastilla Ilegal Para abortar En parque Autoridades Preocupadas Que se arme Un combo Tres leches Que consiste En cocaína LSD Misoprostol Vendedores Ilegales Se defendieron Diciendo Que tienen Un cartelito Que prohíbe El aborto En el local Dave Chappell Es atacado En el escenario El comediante El comediante Boxeador Y presunto Transfóbico Fue atacado Durante su presentación Por un hombre Armado Con una réplica De arma Cortada Con cuchillo Y sobre todo Cargada De estupidez El agresor Probó sopa De suela De chapéu Detrás del escenario Y se fue al hospital A disfrutar De su brazo Quebrado Y cargos Por agresión Agravada Se le quiso Entrevistar Al agresor El cual dijo Gritando Nadie se mete Con mi novia Jada Pickett Smith Entienden Porque todo el mundo El ahora presidente Rodrigo Chávez Anuncia la suspensión Del uso obligatorio De la mascarilla Los funcionarios De Chávez Descartaron Que la suspensión Del uso Del cubrebocas Sea para una mayor facilidad Al momento De respirar De respirar Acoso Presidente Chávez Afirmó Que confía En el criterio De los costarricenses Sobre cuándo Ponerse O no La mascarilla Viene al caso La observación De que Chávez Confía en el criterio De gente Que nunca aprendió A estornudar O toser O tapándose la boca Se llenan De bendicioncitas Aun cuando ganan Menos del salario Mínimo Manejan borrachos Y chocan Contra casetas De peaje Se queman Con pólvora En diciembre Y se meten En el carro A la playa En semana santa Pues es una medida Hijueputamente Brillante ¿Verdad Chávez? Y esto es La Paja Nocturna Vipipipital Antes de dormir Con Pablo Pérez Y Javier Medina Humor inteligente Para público inteligente Si Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha En otros países No es lo que parece Ya no se hace Ya no importa Y esto viene siendo La Paja Nocturna Vi 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 Es para Porque ya Siempre hago Vi Vi Me canso Ajá Ya no me quiero cansar Entonces voy a ir Más lento Para que vayan Activando los Putas micrófonos Porque luego Uno se queda ahí Como Luego uno se queda ahí Como tres horas Esperando Y uno está ahí Hace Vi 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 Y todo Dos años Después de usar Zoom Se desmutea Entonces Me desmuteo Y uno ahí Con cara de idiota Haciendo Ya, ya Ya no los regañe Que vinieron Y esto es La Paja Nocturna Vi 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 Talante De Dormir Dormir Así suena nuestra audiencia Así sonó nuestra audiencia Yo creo que esta vez sonó Y no se grabó No, no Sí, sí, sí Sí, sí Todo, todo, todo Dormir Ok Siempre Siempre hay un rezagado ¿Verdad? No digas rezagado Porque es una falta de respeto No, el rezagado Es una palabra correcta Aquí Ah, perdón Dije un rezagado Sí Ah, disculpe, disculpe Sí, sí, sí No dije nada Porque ya Ya el pack oficialmente ¿Verdad? El pack descanse Hoy Sí, verdad Ya ese era el último De los Jedi del pack Ya, ya, ya Obi-Wan ¿Verdad? Ya, ya Ya se nos fue Obi-Wan Y no tenemos a ninguna Rey Muy bien Nada, nada Ya no hay O sea, ya Ya pack fue por vos Qué bueno, Carlillos Haber destruido Un partido político completo Eso está Eso está puro nosotros Haciendo que cierren emisoras Ah, pero Haciendo que cierren locales Cierren bares Canales 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 de televisión Canales de televisión Pero Carlos se voló un partido Se voló un partido político Un partido político Y lo dejó con deudas Porque Lo último que supe Fue que el pack Tuvo que llegar a un acuerdo de pago No me acuerdo qué instituciones Este Que le debían Empresas privadas De mercadeo Creo que eran Y me encanta Bueno No me encanta Pero sí Y ahora resulta que O sea Como no puede dejar en paz Varas muertas Porque ya el pack estaba muerto Y ahí Carlos pues Insistió en joderlo Y ahí está con un palo ¿Verdad? Tocando al muerto Y como son expertos En joder varas Que están muertas También se cagaron En el pobre de Cerati ¿Verdad? Mike ¿Vos predijiste eso? ¿Verdad? Yo no pensé Que iba a ser Suad Estéreo Pensé que iba a ser Pink Floyd Porque ya el maestro Tenía un historial No, la estatua ¿Vos predijiste lo de la estatua? Antes de que lo anunciaran Oficialmente ¿Lo del Parque Francia? Sí Sí Yo les dije No les dije Que ese puto estatua Iba para el Parque Francia Sí, sí, sí Porque ahí es donde están Los más que lo van a llegar Idolatrar como si fuera La Virgencita de Los Ángeles Y eso va a pasar Y va a pasar Van a llegar a ser la romería Van a venirse ahí caminando Claro Dice Hay dos cuadras de distancia De la romería Porque se cansan Está acostumbrado A que papi los recoja Entonces van a caminar Dos cuadras Y va a ser su romería Desde Qué sé yo Desde Saúl Bristo Se van hasta el Parque Francia Tres cuadras Y ya caminan ahí Se sientan Y toman vino Fuman mota De un arguile Y empiezan Las tazas Sobre el mantel Guau Yo le doy A esa estatua Desde el momento En que la instalan Hasta el momento En que está Llena Abajo De ofrendas Dos días Sí Sí, sí Calculo Dos días Ustedes pasan Por la estatua Dos días después Y fijo Tiene un montón De ofrendas A los pies O Bueno Es que yo no sé De qué material Está hecha Dudo que es un material Muy caro O sea Definitivamente No es mármol No, no Es una estatua de metal Es metálica Sí, sí, sí Debe ser de hierro De bronce Eso espero que sea de hierro Porque si hay algo Que esa estatua necesita Es que las zonas De los brazos Y el cuello Sean reforzadas Porque conociendo A la gente barrio Escalante Le van a colgar Telas Y van a estar Las madres Que hacen malabarismo Colgadas en telas Ahí Y cuando menos Cuentas Ya se trajeron La jupa Como en el portal Que uno siempre Se le caía a Baltazar Y Baltazar Se le quebraba La jupa ¿A vos nunca se te cayó Una figurita Al portal? El niñito El niñito Exacto Uno decapita al niñito Decapita a Melchor Baltazar O Iba a decir Barrabás Melchor Gaspar y Baltazar De fijo Decapitan a Cerati De fijo Las atletas Las malabaristas De telas Se van a colgar Del pobre Cerati No lo van a dejar En alto Y encima Escuché que van a ponerle Un podio alto Peor Porque de fijo Lo van a usar ahí De fijo Alguien Yo nunca he visto Una malabarista En telas Perdona que te corrija He visto Posiblemente La mierda Si si Pero Danza en telas O algo así O sea Es que malabarista En telas Es como la madre Está haciendo telas Y de paso Está haciendo Bueno bueno Acróbatas Con unos pines Gimnasta Era la palabra Gimnasta de telas Se cuelgan en las telas Y ruedan Y soy poética Mi cuerpo Es un instrumento De poesía Que odioso Ah no no Yo estoy de que Así ya Bueno este No sé si quiere Que pasemos A otra cosa Para que ya Quieres ver A Charlie Cantando Ah Tenemos Un video De Charlie Cantando Ahí lo vi Vio Y eso El señaladito Al público Que hace Luis Miguel Yo te prefiero Bueno Si fuera Luis Miguel Será Fuera de foco Ahí está Ok Oiganme ahora Tenemos el doble De Carlos ¿Verdad? O sea me refiero Al doble ¿Ese quién es? No sé Ese es el legítimo Que siempre Está alguien Cantando El mind system Que se tiene que subir Para que canten juntos Es el ministro De me cagué en todo Es el ministro Y arruiné el momento Ajá Ah Michael Soto Si Tuvo la seguridad De cagarse en el momento Si En el acto De develar De las personas De los casos De la municipalidad Mae Vea Pero yo le Yo le Yo le comento Mae Que No tenía por qué Subirse Michael Soto Ahí Mae Era el momento De Charlie Mae Si Claro De brillar del Mae Ya se está yendo Dejalo Mae Dejalo Ahí a ser feo Porque tienes que ir A arruinarle su momento Yo creo Que no la debió Haber cantado La persiana americana Creo que no la debió Haber cantado Charlie De haber cantado Rodrigo Mae Porque es como La letra La letra Es un poco Dice Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita Pensar hasta dónde Llegaré Yo soy Rodrigo Es correcto Es un mae Que está viendo A una mujer A través de la De una persiana Sí Y se la está jalando Evidentemente Yo no sé Si se la estará Sí porque Estamos al borde De la cornisa Eso es claramente Una apología De masturbación Ah yo pensé Que la cornisa Le decían al pene En Argentina Sí No es la cornisa No sé Estamos al borde De la cornisa Casi a punto De caer Sí además Cerati se caracterizaba Por 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 ¿Cómo se llama? Canciones de Masturbación Al chile Oh entonces T para tres Tiene otro significado La del temblor Por ejemplo Es la canción De masturbación Ah de verdad De easy Y acá Y acá la usaban Para cuando No viviste en los 90 En el cole Donde decían eso Que era satánica Porque era una apología A la masturbación Yo no sé Yo estaba en un colegio Donde me decían Que los movimientos De Michael Jackson Era una idolatría Al diablo Sí Y que Ozzy Osbourne Le comía cabezas A pájaros Y a murciélagos Pero eso era cierto Nada más que era Porque estaba muy loco No porque lo hacía Como una adoración A satán Exactamente Sí 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 Bueno 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 en fin Bueno aquí tenemos Al pobre Eduardo Quesada ¿Verdad? Y pobrecito Eduardo Quesada Vea vea la tela Vea no la tela ¿Qué cagón? En serio Ni canta el hijo de puta Se me parece a Kevin Feige El productor de Marvel Sí Oiga Cuando le quitaron Cuando le quitaron La cubierta A la A la estatua ¿Notaste que era una tela? Sí Yo me imagino Una de ellas diciéndole No 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 te la llevas No te la llevas Déjamela ahí Un poquito amarrada Y esa estatua Es pet friendly Van a preguntar En el parque de Francia Sí la van a cagar Las palomas Así de pet friendly es Ajá ajá De descanso Y se dedicará A la familia Don Carlos Pero usted Personalmente Que emocionante Ah la carita contento De que ya se iba Satisfacción y alegría Satisfacción y alegría El deber cumplido ¿Qué va a ser La próxima semana Don Carlos? Sí claro Dormir ¿Vacacionar a algún lado? No Dormir ¿Descansar toda la semana? Descansar y llevar a mi Rodrigo le hubiera dicho Le hubiera dicho Es una propuesta Dormir Ojalá De aquí a cuatro años Cuando le pregunten a Rodrigo ¿Qué quiere hacer es Dormir Con usted? A la periodista No 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 Rodrigo No La paja nocturna Humor bilingüe Mamotreto De mensajes Lo mandó un tal Sebas 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 Que ahí no está Pero sí Recuerdo que se llamaba Sebas Sebas no tiene nada Que ver en esto Sebas Lo que hizo fue hacer Copy Pace Lo primero que La primera línea Es Por favor Permanecería anónimo No mentira No 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 Me vale porque Sebas es Sebas Como decir algo Sebas hizo un forward De un chat Que le estaba mandando Una amiga Con autorización De la amiga Yo no sé si ella Lo hizo con autorización Yo creo que sí Porque el primer mensaje De todo el reguero De mensajes que mandó Es Hola maes Una compa dice Que le da vergüenza Y que quiere que vean La carta de ella Jaja Ah ok Sí ¿Verdad? Luego dijo Una blasfemia Porque dijo Que el correo De la paja No sirve Lo cual es Completamente Falso Porque yo hice Una prueba De inmediato Y el correo Llegó Por bien Así que Estoy seguro Que tomando en cuenta La redacción De esta carta No me sorprendería Que escribieron mal El correo La dirección Y recuerden Que los servidores De correos electrónicos Son sensibles A la ausencia De consonantes Y vocales O signos de puntuación Si usted pone Info Arroba La paja Nocturna Punto com Tiene que respetar El punto Si usted pone La paja Nocturna Com Ahí viene Que va a pasar El correo No le va a llegar Le va a salir rechazado Porque no existe Com Existe Punto com Entonces Por ahí va Pero yo lo probé Y el correo Está bien Así que probablemente Su amiga Se equivocó En fin Dice que esta es La paja Carta Instagram Porque lo mandó Por mensaje Instagram Bueno Mensaje Instagram No 20 mensajes De Instagram Fraccionados Para ir agarrando La historia La paja Carta Se llama El cuadro No viene Con regalía Ok Y No se escribe O a través De Sebas La amiga Tiene el sobrenombre Agüita de calzón Que se puso Ella misma No sé Si se lo puso Ella Se lo puso Sebas Si porque dice Soy agüita de calzón Ok O se lo puso Ya lo aceptó O sea Ella ya aceptó Que le es agüita de calzón En fin Agüita de calzón Empieza con Buenas tardes Les escribo El día de hoy Para nada en especial ¿De entonces? Ok Más que una Mucho misterio Para que no sea Nada especial ¿Verdad? Es una anécdota O dos Ja 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 Eso es Innecesario Es ja ja Pero le mete Unas heces Entonces Ja 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 Ok Así se ríe Ja 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 Ok La cosa fue que El mes pasado Me contactaron Por Instagram Para encargar Una pintura Podemos suponer Que ella Es artista Ok La cosa es que Todo bien Me contacta el tipo Y me dice Aquí empieza A tratar de escribir En modo diálogo Como si estuviéramos Leyendo los diálogos De Platón El tipo Dos puntos Necesito que me haga Un cuadro Una réplica exacta Del cual estoy enamorado Y yo al tipo Ok Pásame referencia O referencias Y el tipo me mostró Que tenía un suéter Del cuadro Una impresión Mil fondos de pantalla Y un dibujo Del Mae Tenía un suéter Del cuadro Una impresión Mil fondos de pantalla Y un dibujo Del Mae Pero de que estamos hablando Pásenme ese control Este control Sí Dice El tipo El tipo me mostró Que tenía Un suéter Del cuadro Una impresión Mil fotos Mil fondos De pantalla Y un dibujo Del Mae Ok Él tiene un cuadro Que quiere que le repliquen Entonces tiene un montón De fotos Ya 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 Ajá Sí Se parece Y un dibujo Del Mae Yo pensé que quería Un cuadro De un Mae Que le gusta Eso entendí En fin El tipo me pide el número Y yo procedo Le brindo mi número De whatsapp laboral Ella tiene dos números Laboral y personal Ajá Ajá Normal Le cotizo los tamaños Y los materiales A utilizar Yo debo de escribirle Y Normal El problema fue Los jóvenes dicen normal Normal Ahora es lo que me acordé Sí No es legal Es normal Sí El problema fue Que el tipazo Empezó a agarrar Confiancita XD XD Y comenzó a preguntarme Cómo estoy todos los días Eso fue la primer semana La cosa es que le coticé Y el tipo súper exigente O sea Se puso el ma En modo stock Estoqueador Sí Claro Se puso a joder Y el tipo súper exigente Lo normal Otra vez lo normal La cosa fue Lo gracioso Es que nada Esto es normal La cosa fue Que le dije Que debía de fabricar Ese tamaño de lienzo Que él necesitaba Ya que era bastante grande La vaina fue Que le dije Hágame un simpe Con el adelanto De los materiales A utilizar A lo que el sujeto desconocido Me contestó Disculpe Yo no uso eso Me da desconfianza Sí Le dije Ok Le brindaré una lista De los materiales Y usted deberá conseguirlos Y enviármelos por correo Otro servicio de entregas ¿Ves? Por ejemplo Ese Eso está muy extraño Porque es como No, no No está extraño Porque es como Que yo le diga A una persona Que quiere que le construya Una casa Que me mande Los materiales A mi casa Sí, pero eso es cuando Yo le dije Cuesta tanto Y el otro huevón Que lo que está buscando Es recibir calorcito Está buscando maneras De que todo sea en persona Sí A lo que el sujeto desconocido Me dice No, no, no Yo no compraré nada O sea, el maestro No prestó el hacha No cortó la leña No abre la puerta De la cerradera Nada Yo Ok WTF O sea, what the fuck Para los más viejos Que no entienden eso La cosa fue Que el tipo Vive en Cartago Y encima en Cartago El hijo de puta El tipo vive en Cartago Larguísimo XD Y me dice Prefiero darle el dinero En efectivo Ah, seas tan huevón A mi me queda Larguísimo Cartago Le propuso ir a San José Un punto medio Que no huela tanto a mierda Lo dijo ella No, Cartago Saludos a la gente De De la antigua metrópoli Que no se esté escuchando Por ejemplo El piso De la librería De la Universal Clásico Todo mundo se reúne Al frente de la librería Y el tipo Yo no puedo ir a San José Venga a Cartago Así Seco y directo Y yo Bueno Era un buen encargo Bastante caro Ja, ja, ja Ja, ja, ja No podía desaprovechar La oportunidad Maldita pobreza La odio Te entiendo amiga En eso si te lo comparto Nos compartimos la pobreza Bueno Aproveché para matar Dos pájaros de un tiro Yo nunca había viajado A Cartago en tren Y me fui en tren Bad idea Porque a mi me gusta Ir en tren a Cartago Yo nunca me he montado En el tren Es muy lindo Es muy lindo El viaje a Cartago Es muy bonito Darme en un tren Para ir a Cartago Y el de Heredia También Sí Y voy y le dejo Un Un Este Una ofrendita Una ofrenda A Ah no Voy a comprar Voy a comprar La La Cantimplora De la Virgen de los Ángeles Para usarla En el disfraz De Costado sur De la iglesia Ahí está Esta es la tienda De souvenirs Ahí está Yo la vi Era un viernes Y me dejó el tren Dos veces Una porque llegué Un minuto antes Y el tren se me fue Y la segunda Por estar jeteando Haciendo fila Donde no era De ella huecalzón Estamos mal Estamos mal Agüe calzón Porque ya Ya Agüe ya más Desubicada Si está Concéntrese Agüe calzón Concéntrese Así no se puede O sea usted va a hacer negocios No puede estar jeteando Y nada Si Agüe calzón Va para Cartago Es para hacer negocios Hasta que por fin Me largué Me fui Hasta esas recónditas Tierras de Cartago En tren Y quedamos de vernos En Artea Ah es una tienda Donde venden materiales De arte Y ya casi iban a ser Bueno y Artea Patrocinador oficial ¿Verdad? Bueno y puede servir ¿Verdad? Ponemos la voz de Rodrigo Si usted quiere acosar A un artista Y quiere hacerla Ir a Cartago Recuerde hacerlo En Artea Ey Eso es un muy Buen Muy buena idea Hacer anuncios Con esa voz Y si preguntan Es que me están imitando No no es usted No 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 Esa es la voz de anuncio No 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 Este es Rodrigo Chávez Con Z Con Z El apellido va con Z La cosa es que el mae Me recogió en la estación Y fue la caminata Hacia Artea Más incómoda De mi vida Ja 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 Cuando ella está incómoda Hace ja 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 Es una risa nerviosa La risa nerviosa Que va con H Sí que es la risa De Amber Heard Cuando Cuando está en el estrado En el camino El tipo se saca Se saca un libro Ok Y un cuarzo Así de la nada Un cuarzo es la piedrita ¿Verdad? Sí No traía bolso Ni bolsa ¿Cómo así de la nada? ¿Se la sacó Se la sacó De la De la jacket Se la sacó Del pantalón Del pantalón O la materializó ¿Cómo se la saca Así de la nada? Sí ¿Cómo se va a sacar un libro? ¿Dónde andaba el libro? Exactamente No 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 Seguro lo andaba En la jacket Es que pasó De una cuestión De arte De acoso Amago Amago Ajá Dice Un amago de acoso Es un Es un Es un acosador mágico Bueno y por dicha No le sacó La varita Ahí está el humor De hoy En fin Yo me quedo así Tipo ¿Y dónde está Mi dinero? Ja 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 Yo muy incómoda Le digo gracias No sé O sea Le sacó un libro Y le dio el libro Y el bolso Le digo No se hubiera molestado Ja 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 Le dije también jeje Yo no le traje nada Ja ja Y el tipo No dijo nada O sea Ese madre La recogió En la terminal De trenes Le regala De una vez De golpe Un libro Y una Y un cuarzo Y una piedra De cuarzo Una pregunta Guaycalzón Este madre No es O sea Porque me suena Como un intelectualito Poser de mierda No es Guarren Porque El madre Andaba apareciendo Cuarzos Ahí Sí pero Regalaba libros Sus novelas Cárate La hijueputa No vela Que escribió Esa mierda De Reckin Por un sueño Versión De tercer mundo Versión Este Tiki Tiki Chiqui Chiqui O sea Agarre Reckin Por un sueño Pero póngale Música De manantial Y los sixos Pum Ahí está La novela Del madre Guau Eso es Sí 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 Me cago en Guarren Reckin Y le ponen Música De manantial Sí sí Reckin Por un sueño Con música De manantial Y los sixos Ahí tiene La novela De warren Sí 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 Me gusta esa crítica literaria Debería ser una sección Ah sí De hecho Agarrar literatura De gente que me cae mal Entonces La escena aquí es Pongámosle Warren al mae Nada más para familiarizarnos La escena entonces aquí es El tipo llega Están en artea El tipo llega Y saca Un libro Y aparece Así de la nada Libro Y cuarzo Y se los regala Sí Y ella en ese momento Le dice Qué pena Yo no le traje nada ¿Por qué tiene que traer? Y el tipo Y el tipo Madre Era un chiste Ella le está haciendo un chiste Ah Ella está jodiendo Ok ok Exactamente Yo es que yo Mi sentido paternal La quiere cuidar Exacto Ella tenía las dos cosas En la mano Entonces como para aflojar La atención De lo raro Que es un regalo Para un artista Que un cliente Le está dando Que no conoce Y que viene al caso Agregar Que es un cliente Que le pudo haber Depositado esa plata Un montón de tiempo antes Sí Para que ella pudiera Trabajar tranquila Desde su casa En lugar de hacerla ir Hasta el hijo de puta Cartago Exactamente Para acosarla sexualmente Ahí Pero bueno Entonces le regaló Esa cosa Entonces ella Ella lo que le dijo Fue No se hubiera molestado Señor Jirafales Yo no le traje nada Ajá Verdad Como para aflojar la atención Y el mae en vez de reírle la broma No dice nada Que se va a reír Si esos maes creepy Nunca tienen emociones de nada Esa es la Si Si o sea La reacción del mae Claramente va a ser Te traje un libro Y se quedan así Y la otra dice Algo gracioso del mae Que miedo Parecen de esa condición Que no puede mostrar emociones En fin Contexto dice Un minuto ha pasado En la semana Que el tipo me escribió Me preguntó O sea ya después de eso Ya no nada más O sea solamente Compraron los materiales Y ella se devolvió No sé si nos falta un pedazo Ah no 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 Esto es un paréntesis De por qué es que le dejaron el libro El mae me escribió Y me preguntó Cuáles eran mis intereses Y yo por amabilidad Le hablaba Por la pintura únicamente Y para no dejarlo ahí Por cortesía Le respondía muy brevemente En eso Me preguntó Si me gustaban las películas Yo le dije que no Para evadir más posibilidades Ja 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 Muy bien Muy bien Le dije que solo escuchaba ¿Le gusta el cine? No no me gusta el cine Odio Una película Si estoy viendo una película Si veo una película En un tele ajeno La apago Y si no puedo El rompo el tele Si a mí me responden así Yo automáticamente Interpreto de que Ella no está interesada Exacto Ya la incomodé Vaya sí Exactamente Pero Yo no conozco A una persona A una sola persona En la faz de la tierra Que no le gusta el cine Mae Es que a mí el cine Lo fucking odio Ajá Sí 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 Así lo odio Hay gente que dice Me gusta el cine Pero no voy mucho al cine Pero nadie dice No ma es que yo Una película Me emputa Sí 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 entonces Pero claro Warren no tiene ese sentido Warren tiene que Él está convencido Que todas quieren con él Entonces él Él es inteligente Él anda libros Y regala libros Entonces Le dije que solo escuchaba Y veía podcast El tipo no sabía Que era eso Obvio no va a saber O sea Tampoco sabía De música nacional De puta madre Más culto Bueno Y bueno Como una buena pájere Le mostré Algunos videos De la paja nocturna Hijo de puta Ya salimos Rascando nosotros Esa fue una buena acción De mi parte Ustedes salieron ganando No 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 salimos No corazón No agua de calzón Ey pero muchas gracias Aguilla Espero que haya salido Viva de esta De esta experiencia Sigue la carta Sí Recapitulando Primero que nada Aguacalzón Yo no creo que sea buena Un favor Que le hayas recomendado El podcast A semejante Personaje O sea Se más es de esos Que pasan el fin de semana Afilando los cuchillos Viendo hacia la pared Y escuchando música De Pimpinela Esos son El nivel de psicópatas Recapitulando Fuimos a Artea Compré una pintura Ya que el cabrón No trajo todo el dinero Acordado Encima limpio Ay madre Qué ganas de Madre Ya en ese momento Ya en ese momento Las alarmas Deberían estar Haciendo Abort Aborte Sí Es mejor perder plata Que perder la vida Mi amor O sea Aguacalzón En serio Ubicate Aguacalzón Ubicate Te encanta Decirle El nombre Claro Me encantaría Tenerla de amiga Para regañarla Aguacalzón ¿Cómo se le ocurre El sol a Cartago? Con un tipo Que no conoce Luego yo estoy ahí Tengo que decir A la policía Se desapareció Aguacalzón ¿Y cómo se llama? No sé Nunca me dijo el nombre Sí No habían de los lienzos Que yo necesitaba Necesitaba ir a A otra tienda Cortale Cortale Patrocinador De la liga Y le dije Al sujeto Que ¿Dónde quedaba? ¿Qué clasista Haber anunciado Artea Y no anunciar esa? Es que yo no sabía Que esa tienda existía Esta sí sé que existe Entonces ahí No me No me No me No me No me No me engaña Ok Entonces dice que Le pregunté Dónde quedaba Ese almacén Mayorista Grande Que es patrocinador De la liga Y le pregunté Al sujeto Dónde quedaba Ese almacén Y me dijo Si quiere Vamos caminando Que es lo más creepy Que puede haber Jejeje Yo agarré mi celular Revisé en Maps Y era súper largo Y le dije No Mejor no Jejeje Ya me voy Se me va el tren Le dije Entre dientes Y escuché al tipo Susurrar suavemente Yo quería Que se quedara Más tiempo Fue reincómodo Agua calzón Usted se ríe demasiado Cuando debería estar Como buscando policías Y corriendo En donde Donde tiene que reírse Corra Ok Resulta que me acompañó A la estación Eso fue un buen gesto Del tipo Ya que conozco Cartago Ya que no conozco Cartago No conozco Cartago Ok Mal jugada De mi parte Esperamos como 30 incómodos minutos En los que me quedé callada En silencio Ya que tenía unas ganas De irme Y tenía hambre Y viene un tipo De fercor Y de la nada Y me dice Ustedes están esperando Tren Perdón Ya el último Se fue hace 40 minutos Agua calzón Está mal Con los horarios De los trenes Si Tiene un problema Ella está Bien mal Bien desubicadita Con eso O sea Para andar viajando sola Como que no maneja Esos controles Tuve que ir a tomar un bus Y el tipo me acompañó En el camino Me dijo Que yo era muy linda Y que le encantó Estar un ratito Conmigo Que le hubiera gustado Besarme Y que yo nunca Me quité la mascarilla Que putas Muy bien Agua de calzón Que putas Muy bien Agua de calzón No quitarse la mascarilla Es Es una Es una Una barrera Antiacoso Primera barrera Antiacoso Si Bueno al menos Eso fue prácticamente Como Se salvó Que tenía mascarilla Se salvó Que no tenía mascarilla Que tenía mascarilla Por eso Ah por eso fue que Rodrigo Mandó a quitar La obligatoriedad De las mascarillas Es correcto Ahí está Para empezar A saludar de besito Ahorita pone Ahorita pone Adicto Desde gobierno De que ahora Se debe saludar De besito Wow Eso sería Eso sería Rudo Y para Respetar El origen Español Y sobre todo Porque el rey De España Está presente Vamos a firmar Un edicto Presidencial En el que Se deba saludar De besito Doble En los dos Cacheticos Así va Que fuerte Si Yo me reí Y le dije Que tengo Una tremenda gripe Era mentira Jejeje Me lo tomé Con un humor Nervioso El tipo No quería Que me fuera Oigan La cosa fue Que solo Fue a recoger Mis cosas Mi dinero De mi cuadro Fui a recoger Mis cosas Mi dinero De mi cuadro Y el tipo Echándome Los perrotes En un tono Desesperado Por fin Me largué De ahí Ja 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 Intacta Con el dinero La pintura Y sabiendo Que definitivamente Fue mala idea Ir El tipo Después de ese día Trataba de sacarme Conversación sin éxito Ya que Lo mataba En el intento Preguntándome cosas Sobre la pintura Únicamente Claro La historia No termina aquí Ya debería ir terminando Corazón La segunda parte No tiene nada que ver Con la pintura ¿Qué pasó Con la pintura? Agua de calzón ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Qué pasa con tu Contar historias? ¿Le entregaste la pintura? ¿No le entregaste la pintura? ¿Se la hiciste? ¿No se la hiciste? Se canceló todo Porque pusiste por ahí arriba Que te fuiste a la choza Con la plata Y con la pintura Bueno, es que Aquí está el problema Agua de calzón Es una estupenda Storyteller Pero pésima redactora O sea, ella necesita Que un filólogo Le agarre las historias Porque el giro Pero debía de pagar Pero debía pagar por adelantado Le aclaré Recordando la historia anterior El tipo acepta Hacerme un SIMPE Vamos a ver El mismo tipo Que dijo que no usaba SIMPE Porque no confiaba en eso Sí El mismo Que la hizo ir hasta Cartago Sí Ahora como segunda estrategia De ligue Le dice que es que necesita Que la ayuda a recuperar Una cuenta de Google Sí, es una estafa De hecho Y le paga por SIMPE ¿Acaso saben? Porque se la hicieron a una amiga Yo lo conté aquí en La Paja ¿Esto? Sí Lo que hacen es que Lo que hacen es lo siguiente Digamos La persona Le secuestran una cuenta A una persona Contacta a gente random A gente que tiene Los contactos al azar Y le dice Necesito recuperar Mi cuenta de Google Entonces necesito Que me ayudes Entonces Le piden la contraseña De ellos Y bueno Y agarran Y estafan gente A través de la Como uno conoce A la persona Entonces le dice Bueno ¿En qué te puedo ayudar? Lo que los madres Nunca se dan cuenta Es que por ejemplo Las varas que me está pidiendo No tienen sentido Porque yo soy soportista Entonces ya me doy Uno se da cuenta Pero a una compa Se lo hicieron Y me contactaron a mí O sea Los madres me contactaron a mí Para ayudarle Supuestamente a cambiar la cuenta Entonces Yo la contacté Por otro lado Porque no la veía En realidad No era una compa Era una cliente La contacté Por otro teléfono Que tenía Porque me pareció Muy sospechoso Y fue como ¿Qué te pasó? Te agarraron las cuentas Y sí le pasó Y le sacaron plata Y todo La cosa fue que Yo le había empezado A decir Qué información necesitaba Y el tipo Ya había enviado El correo La contraseña Y los intentos De contraseña ¿Es eso? Sí, bueno Ella no lo explica muy bien Pero sí Más o menos Sí Es como Para no cansarlos Con el cuento Un nombre De uno de los correos De recuperación Era No voy a decir el correo Porque eso es como Que no se puede decir legalmente ¿Verdad? Uno puede divulgar El correo de alguien Digamos que es Un animalito del bosque Arroba gmail.com ¿Verdad? Ok Estupidez Las cosas Fue que me dijo Que hiciera todo el proceso En mi computadora A lo que yo le respondí Que no Que yo trabajo Ese tipo de casos Preferiblemente En la computadora Del usuario Ah, ella es artista Y soportista Parece Oiga, muy bien Agua de calzón ¿Y cómo sabe eso Warren? No lo sabe Porque es una estafa O sea, le secuestraron La cuenta a Warren Y la contactaron a ella Porque es otra persona Completamente O sea, ella cree que es Warren Ella cree que es Warren Pero, digamos Ella nos escribe la carta Creyendo en todo momento Que es Warren Pero en realidad No era el mate Yo le hice descargar TeamViewer En la computadora A él Para poder tomar control O sea, güey calzón Ya le contribuyó En todas a los hackers Entonces No, porque ahí justamente Lo más probable Es que el mate Le diga que ni picha Y corte la comunicación ¿Qué dice? El tipo no quería Y se rehusó a hacerlo Y yo ya molesta Le dije que de otra manera No le podía ayudar Hasta que aceptó ¡Qué loco! ¡Qué loco! Llamé al tipo por WhatsApp Toda la llamada Estaba en un estado de negación Él ¿Verdad? Tomé control de su computadora Estaba súper pegada Págeres ¡Ja, ja, ja, ja! Y le dije que borrar Los archivos temporales Era una buena idea Para agilizar el trabajo No era una estafa Si era el mate O sea, si era el mate O sea, es un mate Es un desastre para el arte Para la literatura Y para la computación Es un desastre en todo Sí, 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 sí Ya que el tipo tenía una necesidad enorme De terminar rápido De terminar rápido Bueno, en fin Es que tenía que agilizar En fin Le dije que era para ayudar Que para ayudarle mejor Lo ideal era limpiar Los archivos temporales Básicamente limpiar la caché Limpiar la caché de la compu Que probablemente está toda saturada Ya que era imposible De usar esa máquina Sí Después de su estado de negación Aceptó y me dijo Si me borro alguna cosa Sí me enojo Que es lo más creepy Que usted puede decir ¡Ja, ja! Solo toqué los temporales No le borraba nada Y yo le expliqué Solo toqué los temporales La cosa fue que Recuperar esa cuenta Estuvo demasiado fácil O sea, ya sabe El tipo súper feliz Contento Me lo agradeció Infinitamente En fin Me dijo que si le ayudaba A cambiar el número de teléfono Y borrar otra información De la cuenta Así que procedí A abrir las configuraciones De Google Y lo que hago Es ingresar a la bandeja De correo Y accesar desde ahí Las opciones del lado derecho De las de información El tipo estaba En un tremendo estado De negación En la llamada No me dejaba Trabajar en paz No se callaba El tipo por supuesto No tenía ningún tipo De filtro aplicado A Gmail Y cuando entré Me salen ese montón De correos De Pornhub Y X Vídeos Ja 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 Que gran sorpresa Dijo nadie Solo escuché Un tremendo silencio Ja 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 Y la voz borrosa Del tipo Es un meme Y empieza el tipo A dar explicaciones Sobre los correos En la bandeja de entrada El meme Es la voz borrosa Ah Perdón Dijo que era de un amigo Que le habían robado El teléfono Y que él no veía Esas cosas Ja ja Yo me tuve que Yo me tuve que mutear Y me reí mucho Dice Agüecalzón Es que Agüecalzón Dijo que estaba pegada Antes Debe ser No ella dijo Lo aceptó Ah ok ok Estaba pegada Estaba dando soporte Super pegada Ah ok ok Yo pensé que estaba pegada La compu Ah no sé No porque Se estaba riendo mucho Entonces También ella estaba pegada Probablemente estaba pegada Y pegada Y trabajando Compus pegadas Procedí a entrar rápidamente En las configuraciones De privacidad Cerrar la pestaña Después de haberme reído Me desmoteé en silencio Continué con el trabajo restante Que el tipo Quería que borrara Todos los archivos De seguridad Le recomendé Que mejor mantuviera Los métodos de seguridad Y los reforzara Bla 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 De esa parte Como que no tiene nada gracioso El tipo ignoró Todas mis recomendaciones O sea Después de que le dio Todas las recomendaciones De seguridad No hace caso a nada Más o menos Como la gente Que no hace caso Con la mascarilla Terminé Y le dije al tipo Tranquilo La próxima vez Puede ver un tutorial Para filtrar los correos Y procure mantener La seguridad de su cuenta Ya que está muy insegura Muy bien Actualmente Ya me canceló el cuadro Porque lo rechacé Me canceló el cuadro Porque lo rechacé O sea Nunca se lo entregó Si no le canceló El precio del cuadro Le canceló La fabricación del cuadro Si O sea No es que se lo pagó Sino de que ya no hay cuadro Exacto Ya no lo quiero Porque él creía Que el cuadro venía Con novia incluida Y no es así Bueno El cuadro puede haber venido Con soportista técnica incluida Se equivocó Se equivocó El chance Porque ella es el brete Y la vara No pero tuvo suerte No pero es que estaba En un lugar Ella siempre procuró Como estar en un lugar público Como no seguirle mucho El juego Y rapidito se fue Agüite calzón Agüite calzón le faltó Un gasito pimienta Y tener un toque más De No sabemos si tenía Un gasito pimienta Si ojalá tenga Porque vean No se vuelva a ir sola A verse Como un tipo desconocido En otra provincia Mujer De Dios Agüite calzón Que le pasa Agüite calzón Que le pasa La paja nocturna Abriendo la ventana Del entretenimiento Lo estás viendo Que hace calor Te haces estúpida Bueno en fin Ahí está La paja nocturna En vivo Pero no en vivo Como estamos ahorita No En vivo Y en directo ¿Cómo se puede decir? En vivo Y en directo Presencial Presencial Exactamente Vamos A hacer Un show En directo Presencial Este domingo 15 de mayo No yo creo que ya Estuvo Si si Y en vivo Y en directo En vivo Y en directo Damas y caballeros Este domingo Este domingo 15 15 No 16 No 14 15 15 de mayo En el teatro En el teatro torres El teatro torres Está ubicado en San José Avenida 8 Entre calles 11 y 13 Es a las 6 de la tarde Escuchen bien A las 6 de la tarde Tiene un costo De 5 mil colones Que pueden depositar Al simpe móvil 8 4 80 8 4 80 9 9 9 9 9 Y con eso Reservan su Entrada Si es necesario Decir que ese Número El 8 4 80 9 9 9 9 9 Es el número Nocturna.com Slash eventos Donde van a poder ver En vivo y en directo Cualquier información Del evento Que va a ser El domingo 15 de mayo A las 6 pm Empezamos un poquito Más temprano Una hora antes Por si acaso Nos extendemos Posiblemente Hagamos un híbrido Ahí de partes De paja Otras partes De stand up Probablemente Se haga un poquitillo De stand up En vivo Y en el más que lindo Teatro torres Histórico Teatro torres Que está en la calle En la avenida 8 Avenida 8 Está en la avenida central Es más o menos Por los alrededores De AIA Acueductos y Alcantarillados Es correcto Si tienen algún problema Pajeres Si tienen algún problema Con respecto a La reserva de su entrada Entonces pueden contactarme Con toda confianza Me pueden contactar Directamente A mi whatsapp Que es 8974 3041 Y con muchísimo gusto Yo les puedo ayudar Darle asistencia Porque Ahí no sabemos Tal vez puede ser que Hay gente que no le prestó Atención A el número que se dio Entonces el número Que tienen guardado Es ese O tienen el número Que se utiliza también Para cuando usted Por A o por B No puede ir al teatro torres Esto tristemente Porque no Dependemos De la conexión De internet De otros negocios Y no sabemos Cómo es La banda ancha De otros teatros Y otros locales No podemos hacer La transmisión Simultánea por internet Entonces Es exclusivo Es exclusivo Exclusivo presencial Exactamente Porque Como les digo No podemos asegurar Una buena conexión De banda ancha En el teatro torres No sabemos Cómo está la cosa Pero Por si acaso Usted no puede ir Al teatro torres Si usted dice Me gusta el programa Me gusta cuando Medina Está puteado Y hablando Feo De los Maes del Parque Francia Y la estatua De Cerati O tantas otras cosas Maravillosas Con las que uno se gana Tantos amigos Pueden colaborar En el transcurso De la semana Como siempre El simple móvil 86428569 Con el detalle Hashtag Una mano Para la paja Porque Su mano La mía La suya La de Pérez La paja La hacemos todos Muy bien Entonces Nos vemos gente Otra vez Para ponerlo Ahí está Entonces nos vemos El próximo 15 de mayo A las 6 de la tarde En el teatro torres Gente Este No sé Que Espero Que llegue la mayor cantidad De personas Posible por allá Y A ver si A ver como estamos El público pajero Se porta bien Como les dije Vamos a hacer una parte Del show De la paja Propiamente Y también vamos a hacer Partes ahí Alternadillas de standar Para cambiar un poquito Y para disfrutar Del público en vivo Otra vez Y desafortunadamente No vamos a transmitir en vivo Entonces no va a haber paja Por zoom Por primera vez Bueno no Desde que volvimos Pero posiblemente Si se grave Vamos a hacer todo lo posible Vamos a ver como estamos Del tema de equipo Y todo Para tratar de grabarlo Mínimo Es correcto Si Bueno este Y que más Y ya Eso fue la paja nocturna Esa fue la paja nocturna De hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos Pero obviamente Antes de irnos Es muy importante Pensé que no la íbamos a hacer Yo dije Ya Decidimos no hacerla No hombre Va a estar Después del día de hoy Después de lo que vi yo Con Rodrigo Si hay algún momento En el que se necesita Ponerse con dioses Hoy Hoy Odio esta sección Peles no se ha llorado Peles no se ha llorado Maricón Que lindo Y el mundo entero Excepto Medina Beata Ramírez Yerica El traspaso de poderes Con Rodrigo La dejó Colérica San Edi Fonseca Chávez Presidente Que fue puta Jaqueca San Josué Jiménez Parra Vamos a ver Si el nuevo gobierno No la embarra Santa Caterin Rodríguez Con Chávez La prensa se llenará De hostigues San Brian Novoa Ojalá que la democracia No se corroa San Eduardo No Beato Hueve Eduardo Del nuevo gobierno No me acobardo Santa Noy Anderson Con la ley mordaza Se acaba la libertad De expresión San Quien De Alcordo A ella Lobos Chávez De Fijo Le va a poner a todo Su gabinete A todos Santa Sandra Chacón Gracias a Les Págeres Por acompañarnos Hoy se les aprecia Un montón Amén Oh guau Oh guau Y del mundo entero Esto fue La Paja Nocturna Muchas gracias por acompañarnos A la gente nueva Y a la gente que nos ha acompañado siempre Espero vamos a verlos El próximo domingo En el Teatro Torres De hecho Acaba de preguntar Noy que si se va a pedir El código QR Vacunación y mascarilla No La mascarilla Va a depender del teatro Porque es un local propio Ahora Si usted se la quiere poner Por su propia seguridad Sepa que no voy a permitir Que nadie le haga bullying A las personas Que se pongan mascarilla Se las ven conmigo Cualquier persona Que trate de burlarse A alguien que todavía Ande mascarilla Y el resto Si quieren mostrar así Voluntariamente Su carnet de vacunación O así como yo Que andan ahí En el teléfono El código QR Lo hacemos Y yo los escaneo No tengo el escáner Pero se los escaneo Para que se sientan bien Le enseñan el código Le enseñan el código de vacunación A Medina Porque si se lo enseñan Al tipo de la puerta Les van a decir Cuarde, cuarde Esa mierda Si, si Les van a poner cara De mamá Ya se acabó el pack Muchas gracias Yo soy Pablo Pérez Chao Y yo fui Javier Medina No, no les digo Que se cuiden Porque ya dijo Chávez Que depende del criterio De ustedes Entonces pa' qué Entonces chau 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 Chau